En momentos en que fortalecemos amistades alrededor del planeta, también estamos restableciendo claridad respecto a nuestros adversarios. Cuando el pueblo de Irán se levantó contra los crímenes de su corrupta dictadura, no me quedé callado. Estados Unidos está con el pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad. Le estoy pidiendo al Congreso que lidie con los fallos fundamentales en el terrible acuerdo nuclear sobre Irán. Mi administración también ha impuesto fuertes sanciones a las dictaduras comunistas y socialistas en Cuba y Venezuela. Pero ningún régimen ha oprimido a sus ciudadanos de una manera más total o más brutal que la cruel dictadura de Corea del Norte. Norte, Corea.